hola qué tal amigos y amigas hoy vengo a enseñaros calpe Me encuentro en la playa Alcalá tiene unos 100 metros de arena fina con captoplados y bueno y el agua es muy cristalina y tiene una vegetación de Poseidonia como veréis aquí hay mucho edificio alto. Calpe es una gran urbe es una localidad que tiene una gran afluencia de turismo. Qué sitio para venir a tomar aquí una copita. ¿Qué zona verde hay aquí? Eso es el Peñón de Ifach y se puede subir allí. Estamos en una de las playas más largas y de arena que hay aquí en Calpe que es la playa de la Fosa. Vemos el paseo Santa Cristina Esa bandera azul que tengo aquí detrás es una bandera que otorga la Fundación de Educación Ambiental a playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales y de equipamientos Aquí podéis alquilar kayak, tabla cepa del boat, patinetes para disfrutar ahí en el agua. Como podéis ver hay comercios, hay una gran oferta gastronómica y justo debajo del peñón. Aquí tenemos encima el peñón se encuentra la cala el racó que es muy pequeñita es de piedra y tiene un pequeño garrito, un pequeño bar de maderita Esta es la playa Cantalroix. Como veréis es pequeñita de arena. El agua muy tranquila, espectacular, con salvavento y allí iría a todo el centro de Calpe por aquella parte de allí. Este es el puerto. Esta zona está llena de bares, de restaurantes, marisquerías, que es típico venir aquí a tomarte o a comer una mariscada con la familia o con los amigos. Esta por ejemplo a 56 euros con todo esto. Ahí tenemos la lonja de pescadores Bueno y esta torre que tengo aquí es la torre del Molí o del Morelló, que es del siglo 19 y es la que va a dar, esta torre es la que da nombre a la cala Morelló. Y esta cala es, tiene algo peculiar, que es que alberga unas termas y una pistifactoría de la época romana. Mirad ahí, que zona más idílica para bañarse ahí en pareja o solo. Aquí para hacer ejercicio también, mirad ahí una pequeña playa de arena. Cala Morelló, es esta, lo que es la cala en sí, parece ser que es solo eso, porque son solo 50 metros. Bueno y como veis, rodeados de edificios, apartamentos. Estamos en una de las playas urbanas que tiene calpe de arena, se llama Arenal Vol. Aquí tenéis todo este paseo también, se puede llegar hasta el puerto. Y bueno, ya toda esta zona es de tiendas y bazares. Bueno, lo que es la zona turística ya. Encuentro en una zona donde se encuentran dos de los edificios más emblemáticos de Calpe, como es el Sanadú y la Muralla Roja. Los dos construidos por el arquitecto Ricardo Bofill. Aquí justo detrás mía tengo al edificio Sanadú. Es una construcción a base de cubos. Tiene la misma forma que tiene el Peñón. Parece que está inspirado en el Peñón de Iván. Y allí delante tenemos la Muralla Roja. Una de las construcciones más emblemáticas de Calpe. Y está inspirada en la calzva, las construcciones tipo berebere o de las etnias del norte de África. Que por dentro está todo comunicado, los patios interiores, escaleras... Vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos el Sanadú y allí la Muralla Roja. Aquí tiene que haber mucha vida marina. Este sitio para bucear tiene muy buena pinta. Y debajo de la Muralla Roja tenemos la Cala La Manzanera. Bueno, pues esta es la playa de Puerto Blanco. Pues esta es la tercera cala que se encuentra más al sur. Y es la Cala Les Urques. De piedra y una longitud de unos 100 metros aproximadamente. Y esta es la cala. Tiene unos 40 metros de longitud y es ideal para bucear y hacer snorkeer. El sitio es muy bonito. Estos son los peldaños naturales que hay. Mirad qué pedazo de piedra que hay ahí. Mirad aquella ahí que parece que se va a caer. Es espectacular. La zona es una maravilla. Es todo piedra. Tiene que haber aquí mucha vida y vegetación marina. Perfecta para bucear. O hacer snorkeer. Estamos aquí en la primera cala de la zona sur. Que pertenece al municipio de Calpe. Es una cala pequeñita que solo se puede acceder por el mar. Y tiene una longitud de unos 70 metros. Es de cantos rodados. Y se llama la cala El Collao. Que cantidad de queso, queso franceses. Esto es la primera vez que veo queso para la pasta italiana. Un tipo salero. Caviar del Ártico. Madre mía. Muchas clases de caviar. Espectacular. Muchas cosas que no las había visto en mi vida. Estas tablinas. De queso. Gudo. Las listras de caviar. Buenas tardes. 오른 Este es el Paseo Boramar. Es un paseo que va por toda la margen del mar, todos los acantilados. Y aquí, justo aquí debajo, tengo la cara del mallorquí. Ese es el Paseo Boramar, va por ahí, todo esto, recorre y sigue todos los acantilados. Este pequeño puerto Les Basetes también aloja una cala, que es la Cala Les Basetes. Pues qué mejor manera que decidirme de todos vosotros desde aquí, desde el Club Náutico Les Basetes. Solo deciros que os suscribáis, le dais like y activéis la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y bueno, y como siempre, pues que paséis una muy bella y bonita semana. Un saludo y hasta el próximo vídeo de Desde Fuera. Hasta luego. ¡Suscríbete!